Nos sorprendió esta noticia porque bueno, es algo que no lo esperábamos. Así que nos sorprendió muy satisfactoriamente, nos dio mucha alegría porque ya hacía un tiempo que veníamos queriendo hacer una actividad así con los padres, con los papás de los niños que asisten a la comunidad y por diferentes motivos no se pudieron realizar el año pasado. Una vez fue por lluvia y otra vez fueron citados y bueno, vinieron muy poquitos, no pudimos hacer nada. Así que cuando surgió esto nos contaron, o sea, nos puso inmensamente felices, así que dijimos sí, por supuesto y estamos muy agradecidos por esto porque bueno, es un acto que nos va a beneficiar y que para el jardín es inmenso lo que nos están brindando los chicos este día hoy. Nos va a hermosear el jardincito, así que muy felices estamos por ello. ¿Y cuáles son algunas de las intervenciones que van a realizar, pintura, qué otras actividades? Bueno, los chicos harían ahora pintura del frente, blanquear un poco las paredes porque ya estaban muy sucias, porque hace varios años que no se pinta y también nos estarían pintando las aberturas y también nos estarían pintando la casita que tenemos de madera, que la hemos estado restaurando porque se nos había roto, así que bueno, nos estarían pintando la casita para poder después terminar de arreglarla bien, el techo, todo eso, porque también nos agarró la piedra. Y bueno, creo que también nos van a hacer un dibujo para que nos dé un poco de alegría también a algunas de las paredes, así que bueno, estamos felices.